Atención los araucanos Amigas y amigos del departamento de Arauca, les habla José Vicente Carreño, los invito a que me respalden este 11 de marzo, marcando en el tarjetón Centro Democrático 101, a la Cámara de Representantes, con firmeza por Arauca. Y los concejales del municipio de Arauca realizaron una quejatón contra la empresa de aseo de Arauca, EMAR, buscan recolectar firmas para exigir que el servicio se mejore. Dos concejales del municipio de Arauca iniciaron una quejatón contra la empresa de aseo de Arauca, EMAR, con el fin de recolectar firmas y enviarlas a la Superintendencia de Servicios Públicos por el mal servicio que viene prestando. Es una campaña que consiste en una quejatón, una quejatón contra EMAR. Estamos exigiendo un servicio de calidad, estamos exigiendo lo justo, lo que estamos pagando a los araucanos. Desde el pasado mes de diciembre del año pasado, nació esta idea en el Consejo Municipal de Arauca. Es una iniciativa que nació desde el mes de diciembre en el Consejo de Arauca. Los concejales nos comprometimos a iniciar esta quejatón con EMAR, porque EMAR, en una de las tantas veces que le han hecho la citación especial al Consejo, nos respondió que nunca han alcanzado el tope máximo de las quejas permitidas por la Superintendencia. Entonces, eso quiere decir que los araucanos no se están quejando. Y a los araucanos no se quejen, pues la Superintendencia nunca les va a hacer una investigación, nunca les va a hacer un seguimiento. Los concejales están por el comercio y los barrios de la capital araucana recolectando las firmas. Junto con el concejal Francisco Cadahuí iniciamos esta iniciativa de acudir al comercio y acudir a las calles de Arauca. Vamos a tomarnos el comercio, vamos a tomarnos los barrios de Arauca, porque realmente vemos que de pronto los araucanos no tienen tiempo, o les queda un poco difícil asistir al consejo para llenar la queja. Y ayer iniciamos este proceso alrededor de las dos y media de la tarde. Iniciamos en la calle 15 con carrera 20 y a las cinco y media de la tarde llegamos hasta el Hotel Novapar. Ahora recogimos alrededor de unas 50, 55 quejas. Entonces, eso quiere decir que los araucanos han tenido buena receptividad, que los araucanos están inconformes con el servicio que viene prestando de mar y que queremos que de mar nos preste un buen servicio. El quejatón continuará en los próximos días en todo el municipio de Arauca. ¡Gracias!